Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial de Wiptik. En el video tutorial de hoy, voy a estar guiando a través de cómo verificar la dirección de correo electrónico Aliexpress. Si usted ha creado recientemente una nueva cuenta para Aliexpress y aún no ha verificado su dirección de correo electrónico, entonces es un paso crucial. Simplemente sigue adelante y abre la aplicación de Aliexpress e inicia sesión en tu cuenta o también puedes iniciar sesión en Aliexpress, como en nuestro. NetGator Web, después de iniciar sesión en su cuenta, siga adelante y pulse en cuenta en la esquina inferior derecha. Ahora haz clic en tu foto de perfil en la parte superior izquierda. A continuación, pulsa el botón de edición situado junto a tu nombre de usuario, justo al lado de la información de la cuenta, pulsa en tu dirección de correo electrónico y, si aún no la has verificado, verás una etiqueta de no verificado justo debajo de ella. Para verificar tu dirección de correo electrónico, solo tienes que seleccionarla y recibirás un mensaje en tu buzón de correo electrónico. Simplemente pulse en Ir a confirmar ahora e inicie sesión en su cuenta de correo electrónico asociada. Busque un correo electrónico recibido de Aliexpress y pulse en Abrir. Ahora pulsa en Confirmar dirección de correo electrónico, selecciona un navegador web con el que abrirlo y en unos segundos podrás verificar tu dirección de correo electrónico para Aliexpress. Ahora puedes volver a tu aplicación de Aliexpress y podrás ver que tu correo electrónico ha sido verificado. Así es como puedes verificar tu dirección de correo electrónico en Aliexpress. Verificar tu correo electrónico ayuda a mejorar la seguridad de tu cuenta y también te permite recibir notificaciones y actualizaciones importantes de Aliexpress. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas.